Bueno, Dios le bendiga hermanos Bueno, ha sido una larga jornada Y gracias a Dios que nos alcanzó el tiempo para tener la reunión Aleluya Vamos a continuar Viendo este tema De la piedecita blanca y del nombre nuevo Leamos Apocalipsis capítulo 2 Decía el versículo 17 Desde el 16 le damos, dice así Por tanto arrepiéntete Pues si no, vendré a ti pronto Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere daré a comer del mal escondido Y le daré una piedecita blanca Y en la piedecita ha escrito un nombre nuevo El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe Oremos un momento Señor Jesucristo Agradecemos tu bondad Para darnos Señor Gran ayuda en este tiempo Especial Esta reunión es De compañerismo alrededor de tu palabra Gracias Señor Por todo lo que hemos visto tomar lugar En la vida de nuestros hermanos Y hermanas Señor Ahora queremos suplicarte Que podamos Señor Enfocar nuestra atención En tu palabra y anhelar Señor Recibir de ti instrucción De aquello que necesitamos Poner en acción En nuestras vidas En tiempo presente Señor Que cada uno tenga ese anhelo De saber Que hacer para agradarte a ti en esta hora Señor Ser un oído fino A lo que tú has decretado para este día Señor Por lo tanto Señor Le damos gracias Por todo lo que ha tomado lugar Para esta reunión Y Le damos gracias Señor Sabiendo que al acercarnos a tu palabra Pues Cada uno puede ser bendecido Grandemente Señor Por la gloria y el poder Que contiene tu palabra Para bendecir cada vida Señor En el nombre de Jesucristo Gracias por todo Señor Amén Bueno En asiento Gloria al Señor Dios bendiga Y a nuestros hermanos Que están ya viajando algunos Aleluya También Dios bendiga a los hermanos Bueno si están en la transmisión Y Vamos a continuar con este Tema Que estábamos viendo ¿No? Estábamos viendo Como es que El profeta nos señalaba Ahí en la edad de Pérgamo al final De lo que Lo que significaba La piedecita blanca Y el nombre nuevo Nos enfocó En muchos tipos De la Biblia En los cuales siempre Hubo cambio de nombre Ahora Cuando hablamos De este cambio de nombre ¿Sí? Todo lo que Dios hace Lo imita en todo Cada vez que hay una victoria Para Dios Un hombre cambia Pero también Cada vez que hay una victoria Para el diablo También cambian nombres El nombre tiene que ver ¿No? Con el cambio De realidad En la vida De la persona Cuando nosotros miramos Desde Génesis Un poquito Para Aquí en Génesis Capítulo 3 Génesis Capítulo 5 Leemos Tenemos aquí En el Génesis 5 En el versículo 1 Dice Este es el libro De las generaciones De Adán El día en que Creó Dios al hombre A semejanza Dios lo hizo Aarón y Hiembra Los creó Y los bendijo Y llamó el nombre De ellos Adán ¿No? ¿Cuál era el nombre De ambos? Adán El día en que Fueron creados El día en que Fueron creados Adán Pero cuando tomó Lugar la caída ¿Qué pasó? Génesis 3 ¿Cómo es que Dios Después de la caída Él viene y nos recuerda En la genealogía? ¿Cuál era el nombre De ambos? ¿No? ¿Pero qué tomó Lugar en la caída En Génesis 3? Dice aquí El versículo 20 Y llamó Adán El nombre De su mujer Eva Por cuanto Ella era madre De todos los vivientes ¿Se da cuenta? Una vez Que el diablo Logró su victoria También hubo Cambio de nombre ¿Sí? Es eso el misterio Nos damos cuenta Que desde Génesis Empezó Eso Y ella Dejó De llamarse Como él Ella cayó Del nombre De él Al principio Ella tenía El nombre De él De ahí cayó Y recibió Un nombre nuevo Pero no para bien No del lado De la victoria Del lado de Dios Siempre es así Siempre es así Cada vez Que el diablo Logra Sus victorias Él siempre Trae a escena Eso Observe Otras escrituras Aquí Como por ejemplo En Segunda de Reyes Capítulo 24 No En Segunda de Reyes El capítulo 24 Es donde Babilonia Toma control De Jerusalén Pero cuando Babilonia Toma control De Jerusalén Dice el versículo 17 No Pone preso Al rey Y a todos Y luego el rey Pone un nuevo rey Ahí Dice el versículo 17 Y el rey de Babilonia Puso por rey En lugar de Joaquín Que era el rey Que fue conquistado Puso A Matanías Su tío ¿No? Entonces llevó Todo lo que quería Pero ahora sí Dijo yo Mando aquí ¿No? Ahora tú vas a ser rey Y llamó al tío De este Del que había sido rey Y le dijo Tú vas a ser el rey ¿Cómo se llamaba? Matanías Pero dice Y le cambió El nombre Por el de Sedequías ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo es que Cómo es que Siempre Cada vez Una vez que Babilonia conquistó Ahora tú vas a ser el rey Pero yo te voy a poner nombre ¿Sí? Caes del nombre Caes de tu propio nombre Como un hombre irrealista Ahora entras Para entrar a mi dominio Tienes que entrar con el nombre Que yo te doy Esa es la Biblia Y todas esas cosas Son claves Que nosotros empezamos A entender A interesarnos Y entenderlo La vida suya Simplemente va a cambiar Porque usted la va a empezar A saber administrar ¿Sí? Y nos damos cuenta Cómo es que Le pone Sedequías Porque el rey Recibe esa inspiración ¿No? Y eso Y esta inspiración ¿En qué se está inspirando? Recuerde aquí Retroceda al capítulo 20 En el mismo segundo de Reyes En el capítulo 20 Nos encontramos que había Un rey en Israel Que se llamaba Ezequías Este rey ¿Qué pasó? Dice Cayó enfermo Y Dios le dijo Vas a morir Dice el versículo 1 En aquellos días Ezequías cayó enfermo De muerte Y vino a él El profeta Isaías Hijo de Amoz Y dijo Jehová dice así Ordena tu casa Porque morirás Y no vivirás Entonces él volvió Su rostro a la pared Y lloró a Jehová Y dijo Te ruego Jehová Te ruego que hagas memoria De que han dado Delante de ti En verdad Con íntegro corazón Y que he hecho Las cosas que te agradan Y lloró a Ezequías Con gran lloro ¿No? Nos damos cuenta Cómo es que Dios le reveló Su voluntad A este rey Le dijo Pues estás enfermo Pero mira Es que de esa manera Te vas a ir Tiempo terminado Y este rey Conociendo la voluntad De Dios Se negó a aceptarla Se negó a aceptarla Y dijo No señor No lo acepto No quiero Y cuando no lo aceptó Se da cuenta Que Dios no pudo obligarlo Por eso cuando nosotros Pensábamos Bueno ¿Qué voy a hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Si Dios hace lo que Él quiere Uno dice así ¿No? No Él no puede hacer eso Tiene poder para hacerlo Pero Él ha decidido Respetar sus leyes Y nunca ir contra La voluntad de la persona ¿Sí? Él ha decidido eso Entonces dice aquí Y antes de que Isaías Salías hasta la mitad Del patio Vino palabra de Jehová Y Isaías diciendo Vuelve iría a Ezequías Príncipe de mi pueblo Así ha dicho Jehová Dios de David tu padre Yo he oído tu oración Y he visto tus lágrimas Y aquí Y yo te sano El tercer día subirás A la casa de Jehová Y añadiré a tus días 15 años ¿Se da cuenta? No, no quiero morir Está bien Está bien Te voy a dar 15 años Ahora fue tan desesperado Entró en tanta presión ¿No? Lloró amargamente Y Dios dijo Está bien Si no lo aceptas Yo te revelo mi voluntad Pero si no lo aceptas Haré lo que tú quieres Para que usted se dé cuenta Estas cosas sirven Para que nosotros Nos demos cuenta De que no debemos vivir Echándole la culpa A Dios De nuestras circunstancias Porque las circunstancias Que vienen a nosotros Dependen de nosotros Si nosotros conocemos La palabra de Dios Y la voluntad de Dios Y la aceptamos Todo va a ir bien Pero si conocemos La voluntad de Dios Y no la queremos aceptar Dios también la va a respetar Que tremendo Entonces Cuando Pero que pasó Que pasó Una vez que la persona Opera En la voluntad permisiva No era su voluntad No era la voluntad Perfecta de Dios Si Dios no mintió Diciendo lo que ha llegado A tu hora que mueras Era su tiempo Pero dijo Señor no quiero morir Está bien Le dijo Tienes 15 años más Y uno se contradice Solamente que no puede ir Contra la voluntad De la persona Por eso cuando Dios Viene y le hace conocer Su palabra Y usted entiende No ponga peros ¿Sabe por qué? Porque Dios va a decir Está bien Como tú digas Y uno Sale Fuera de la voluntad De Dios A operar En su voluntad permisiva Fuera de su voluntad Perfecta Y ahí es donde viene El problema Porque la enseñanza De la palabra de Dios Viene a mostrarnos La voluntad de Dios Y cuando vemos Lo cual es la voluntad De Dios Simplemente Pues amén Amén Entonces en este caso Él no aceptó Y bueno Pero ¿sabe qué pasó? Leamos un poquito Más adelante Dice En el versículo 12 En aquel tiempo Merodac Baladán Hijo de Baladán Rey de Babilonia Envió mensajeros Con cartas Y presentes A Ezequías Porque había oído Que Ezequías Había caído enfermo Observe ¿Cómo es que el rey De Babilonia Babilonia siempre Es el misterio Del mundo De Satanás Siempre En la Biblia Cuando Oyó que el rey Ha sido sanado Dice Ahora Es el mundo Invisible El que cuenta Porque en el mundo Natural Simplemente el rey Ovió las noticias Y le vino un anhelo Un deseo Esa no es Ezequías Entonces quiero Darle unos presentes Quiero enviarle Mensajeros Quiero enviarle Los regalos Esa es la unción Que él recibió Ahora Él no entendía Lo que hacía Pero esa unción Era la unción Que estaba viniendo El diablo Y el Espíritu Santo Captando Que deseos Venía el rey De Babilonia Y sus acciones Ahora ¿Cómo es que El rey de Babilonia Está Viene un gozo Viene una alegría Porque este reino De Babilonia Siempre identificaba Al reino De Satanás ¿Por qué? Porque este Ezequías Ahora está operando Fuera de la voluntad Perfecta de Dios Y cuando uno opera Fuera de la voluntad Perfecta de Dios Pues Satanás Nos ha enviado ¿No? Sus mensajeros A darnos Grandes felicitaciones Porque sabe Que de ahí en adelante Nosotros le serviremos A él ¿Si? Entonces el profeta Dice Ezequías Un hombre que vivió También Pero luego Se fue de la voluntad De Dios Entonces Y cuando él Empezó a operar En la voluntad Premisiva Y sanó ¿Qué pasó? Mire que clase De compañerismo Se le proveyó A él Dice el versículo Porque había oído Que estaba enfermo El versículo 13 Y Ezequías Y Ezequías Los oyó A los mensajeros De Babilonia Y les mostró Toda la casa De sus tesoros Plata, oro, especies Un cuento precioso La casa de armas Y todo lo que había En sus tesoros Ninguna cosa quedó Que Ezequías No les mostrase Y así en cuanto A su casa Como en todos Sus dominios ¿Cómo es que Ezequías Ahora le abría A su puerta A todos Todos sus secretos Todas sus armas Todo al rey A los mensajeros De Babilonia ¿Cómo es que Él ahora se volvía Se volvía Tan confiado Al mundo De Babilonia ¿Cómo es que Ahora Él no puede Mantener su celo Está bien Vinieron a visitarme Bueno Ahí Pero no, no Dicen No había cosa Que Él no lo mostró ¿Por qué? Una vez que está Operando en la Voluntad permisiva Uno Le entrega Completamente Le da puerta abierta A mensajeros Del enemigo Que son demonios A nuestra vida Ya no uno puede Uno no puede Ya no puede Decir no Cuando uno opera En la voluntad permisiva Ya no Pierde toda su fuerza Para querer Hacer lo correcto Para querer Defender la palabra De Dios Y le abrió todo Su casa Entonces dice el verso 14 Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías Y le dijo ¿Qué dijeron Aquellos varones? ¿Y de dónde Vinieron a ti? Ezequías le respondió De lejanas tierras Han venido De Babilonia Y él volvió a decir ¿Qué vieron En tu casa? Ezequías respondió Vieron todo Lo que había En mi casa Escuche Nada quedó En mis tesoros Que no les mostrase Estas acciones No son acciones Naturales Son acciones Sobrenaturales El rey pensó Normal Le mostré No pasó nada Amigos Me han venido A visitar Me han venido A hablar Con palabras Salagueñas Dicen que piensan Mucho en mí Y están agradecidos Porque yo no he muerto Y todas esas cosas Él no entendía Es la repercusión Espiritual Y la desgracia Grande que el mismo Estaba operando Cuando el profeta Isaías viene Y dice ¿Quiénes son? Son de Babilonia ¿Qué han visto? No hay nada Que no hayan visto Entonces ¿Sabe Qué le dice a Isaías? Por esas acciones ¿Qué va a pasar? Por esas son las acciones ¿Qué va a pasar? Entonces dice El versículo 16 Entonces Isaías Dijo a Isaías Oye palabra De Jehová He aquí vienen días En que todo lo que Está en tu casa Y todo lo que tus padres Han atesorado hasta hoy Será llevado a Babilonia Sin quedar nada Dijo Jehová Cuando uno No acepta La voluntad de Dios Y enterca Y quiere vivir Contrario a la palabra De Dios ¿Cuál es el resultado? Satanás Lo convierte En su siervo Y uno Entrega todo Al poder del enemigo ¿Qué vieron? Vieron todo No hay nada ¿Sabes qué va a pasar? Simplemente Todo esto Vaya para ir a parar En el reino De Babilonia No mucho tiempo después Viene Babilonia Conquista todo Y se llevó Todo ¿Se da cuenta? Entonces La Biblia empieza A dar estos datos Y ahí nos muestra Y nos resalta Cómo es que el rey Dijo bueno Pero tu nombre De israelita Lo vas a perder Ahora te vas a llamar Sedequías Este rey Que viene a cumplir La profecía De Isaías De que Babilonia Invadiría ¿No? Todo Babilonia conquistaría Todo Por causa De esta actitud De Ezequías Se da cuenta Que no lo podía No lo podía Abrir la puerta Mientras él Estaba operando En la voluntad De Dios Él no podía Abrir la puerta Al enemigo Él no podía Abrir la puerta A Babilonia Por eso la Biblia Nos dice Sal de Babilonia Para mostrar Que estamos Siendo amigos Con Babilonia Y nos llama Salir de Babilonia Y cómo podemos Nosotros ser fuertes Contra Babilonia En la voluntad De Dios Cómo podemos Nosotros entregar Todo a Babilonia Todo lo que nosotros Nuestros secretos Todo Cuando nosotros No operamos En la voluntad De Dios Entonces Cuando uno entiende Eso Buscará conocer La voluntad De Dios Para su vida ¿Se da cuenta? Entonces Miramos Este resultado Y estos cambios De nombre Hacemos un poquito Más A ver Otra escena Aquí En Daniel Capítulo 1 Daniel Daniel Capítulo 1 Daniel Daniel es el mismo Tiempo Donde el rey Donde el rey Ha entrado A Jerusalén Y ha tomado Cautivo al pueblo Y Daniel Es uno de los muchachos Prisioneros De Nabucodonosor Que han ido A Babilonia Dice Entonces En el año Tercero Del reinado De Joacín Rey de Judá Vino Nabucodonosor Rey de Babilonia A Jerusalén Y la sitió Y el señor Entregó en sus manos A Joacín Rey de Judá Y parte De los utensilios De la casa de Dios Y los trajo A la tierra De Sinar A la casa De su Dios Y colocó los utensilios En la casa Del tesoro De su Dios Y dijo Recuerde Todo esto fue Profecía De Isaías Y dijo El rey A Aspenaz Jefe de los eunucos Que trajese De los hijos De Israel Del linaje Real de los príncipes Muchachos En quienes En quienes No hubiera No hubiese Tacha alguna De buen parecer Enseñados En toda sabiduría Sabios en ciencia De buen entendimiento E idóneos Para estar En el palacio Del rey Y que les señalase Que se les enseñase Las letras Y la lengua De los caldeos Entonces Un deseo Baja al rey De Babilonia También Con respecto A los muchachos A los jóvenes Dice Quiero que me busquen Los muchachos Pero de la simiente Real En otras palabras De la tribu De Judá De la simiente De reyes Por eso Bajo los siete sellos Usted dice Bueno yo no soy De la simiente De los reyes Y dice Apocalipsis 5 Bajo el abrir De los siete sellos Nos acecho reyes Y sacerdotes Y reyes Solo puede venir De la tribu De Judá Y sacerdotes Solo de Leví En otras palabras Nos acecho parte De la tribu De Judá Y de la de Leví Si Entonces Ahora Babilonia Quiere estos jóvenes Y luego dice El versículo 5 Y le señaló La ración del rey Para cada día De la provisión De la comida Del rey Y del vino Que él bebía Que los criase Tres años Para que al fin De ellos Se presentasen Delante del rey Entre estos Estaban Daniel Ananías Misael Y Hazarías Daniel Ananías Misael Y Hazarías Cuatro muchachos De los hijos de Judá A estos El jefe De los eunucos Puso por nombre Que Puso a Daniel Belsasar Ananías Sadrach A Misael Mesac Y Hazarías Abednego Si Se da cuenta Como es que la Biblia Registra siempre Estos datos Por eso les mostré Del lado correcto Como es que Dios Dice el profeta Siempre el cambio De nombre No es algo nuevo Siempre Dios Cada vez que sus hijos Lograron ser victoriosos Les dio un nombre nuevo Pero el diablo también Quiere Logró victoria Sobre Babilonia Ahora quiere imponer Sus nombres Sobre los hijos De Israel Se da cuenta Y le impuso Un nombre a Daniel Se da cuenta Le impuso este nombre A Sedequías Bueno Él lo aceptó Lo puso a Daniel Lo puso a Azael A Misael Y Hazarías La diferencia fue Que estos muchachos No aceptaron sus nombres No aceptaron Pero ni su comida Ni su vino Porque ellos entendían Lo que significaba Babilonia Por eso que en este día Dios quiere gente Entendida Que entienda Lo que significa Babilonia Si Babilonia misterio Para no tener Nada que ver con ello Para no dejar Imponernos Sus unciones Porque nos damos cuenta Que Daniel Jamás Operó De acuerdo a esos nombres Ni sus tres amigos Entonces Miramos Como En cada lado Hay cambio de nombre Usted puede ver También aquí En la iglesia De Apostólica Cuando ellos salieron Su énfasis era En el nombre De Jesucristo Ese era el énfasis De la iglesia Pero una vez Que la iglesia cayó Llegó a ser Efesos Y la iglesia Volvió a caer Más bajo Llegó a ser Esmirna Cada vez Que había una caída Había una victoria Cada nombre De la iglesia Los nombres Tenían un significado ¿Qué significaba Efesos? Descansado Atado ¿Si? Aquí atado Entonces ¿De qué hablaba Los nombres? Entonces Satanás Decía Lo logré descansar Listo Una edad empezaba Una derrota Ya de la iglesia Entonces Ese no Los hechos del diablo Estaban escondidos En el nombre Porque Dice ¿Cuáles eran los hechos Nicolaitas? Esa era Lo que Entró en Efesos Satanás Cabalgando Su caballo blanco Entonces Puso En el nombre En el nombre De la iglesia Satanás Revelaba ¿No? Dios Dios Nos muestra Lo que Satanás Había logrado En la iglesia Cuando entró Más abajo Lo llamó Esmirna ¿Qué significaba Esmirna? Amargo Ahora El creyente Va a entrar En una condición De amargura ¿Ve? Cuando lo puso A Pérgamo ¿Qué significaba? Completamente casado Matrimonio Entre el Estado Y la iglesia Cada nombre Hablaba Como Satanás Cuando logra Sus logros Cambia de nombre No lo dejó Como Efesos Hasta el final ¿Sí? Cuando hablaba Cuando entró A Teatira ¿Qué significaba Teatira? Mujer dominante ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque ahora La iglesia Iba a tener control Mundial De la iglesia Y el Estado ¿Sí? Ahora ya no importaba La palabra de Dios La del oscurantismo Entró Por eso Miramos eso En toda la Biblia Ahora ¿Cuán importante es eso? ¿Cuán importante Es estas cosas Que miremos? Pero Hay cosas aquí Que Necesitamos Entender Cuando Nosotros Miramos En la Biblia ¿Cómo es En el lado Del enemigo? Cuando la persona Los nombres cambian Cuando la persona Rechaza la voluntad De Dios Cuando Efesos Rechazó Cuando la edad De Efesos Rechazó La voluntad De Dios De mantenerse Como la iglesia Apostólica Entonces Cambio de nombre ¿Sí? Pero si es que Hay cambio de nombre Significa Que la condición De su alma Ha vuelto a ser Prisionera ¿Por qué? Porque el nombre Nuevo Tiene que ver Con la condición Del alma Y cuando Lo puso En una prisión Más segura Entonces es un nombre Nuevo Cuando llegó A la odisea Que significaba Los derechos De la gente Por eso Que en este día Usted se acerca A la Biblia Solamente buscando A ver Todos los textos Que digan Él es mi pastor Él es mi ayudador Él es mi escudo Todo lo que hable A favor De mis necesidades Pero aquello Que me diga Lo que yo tengo Que hacer No me importa ¿Por qué es así? Por causa De la unción Por causa De la unción Que esté en la tierra El ser humano Opera así Nada más Quiere saber Las escrituras Que le bendicen ¿No? Que le dicen Lo que Dios Ha hecho para Él Pero no quiere Saber nada De lo que Él Debe hacer Para heredar Las promesas De Dios Porque la unción Que vino en la tierra Significaba Los derechos De la gente No los deberes Solo los derechos De la gente ¿Se da cuenta? Ahora ¿Cómo es Que nosotros Podemos Mirar aquí Algunos puntos ¿No? Para evitar Las victorias Del enemigo Y sus cambios De nombre Del lado equivocado Porque Él Él tiene un plan Satanás Tiene un plan Personal Para usted Satanás Quisiera llamarlo A usted El nombre Que Él Ya tiene Para usted El ataque De Satanás Es individual Y Él Tiene un plan Individual Para cada persona También Como Dios La tiene Porque Él Es un imitador Dios Tiene un plan Para cada persona ¿No? Para bien Y Satanás Tiene un plan Para cada persona Para mal No tenía Un plan Un plan Para Daniel Y luego Meto a todos En el plan De Daniel No Tenía un nombre Para Daniel Y para Asadrach Para Asadrach No Para él También tengo Otro plan El nombre Hablaba del plan De ataque Para esa vida Entonces Cuando Nos damos cuenta De eso En que consistía ¿Cómo es que La persona Puede ser derrotada Y en vez De ser libre Su alma De todo El mundo De Babilonia Más bien Empezó a convivir Y a tener Gran amistad Con Babilonia Como Ezequías Fue por causa De que Al conocer La voluntad De Dios No lo disfrutó Más bien Le puso triste Eso es lo que pasa Con la gente A veces Cuando empezamos A hablar De perfección Del desafío De la promesa De Dios A veces La gente Lo tristeza Y dice Uy que difícil ¿No? Sin darse cuenta Que esa actitud No le conviene A la persona Dios quiere Dios Dios ve usted Quiere ver Libertad Siempre En las almas Voy a leerles Unas Unas cuantas Escrituras Aquí Leamos el libro De Esther Esther capítulo 1 Esther capítulo 1 Como estábamos hablando Ayer El compañerismo Como es que hay Grandes cosas Escondidas Aquí en este libro De Esther Y En este séptimo En este séptimo mes ¿No? Dice la Biblia El versículo 3 Esther 1 3 En el tercer año De su reinado Hizo banquete A todos sus príncipes Y cortesanos Teniendo delante de él A los más poderosos De Persia y de Media Y gobernadores Y príncipes de provincias Para mostrarles Las riquezas De la gloria De su reino Y el brillo De la magnificencia De su poder Por muchos días 180 días Esos son seis meses Por medio año Por seis meses Hizo Esa fiesta el rey Luego dice Cumplidos Estos seis Estos días O esos seis meses Cumplidos eso Y entrando ya En el séptimo Hizo el rey Otro banquete Por siete días En el palacio del huerto En el patio del huerto Del palacio Real El pueblo que A todo el pueblo Que había en Susa Capital del reino Desde el mayor Hasta el menor Entonces en ese séptimo mes Él hace Siete días De fiesta Para todo el pueblo Y no De todas las provincias No para el pueblo Que estaba solo En la capital del reino Desde el más pequeño Hasta el más grande Y luego empieza A decir en el verso siete Dice Y daban a beber En vasos de oro Vasos diferentes Unos de otros Mucho vino real De acuerdo a la generosidad Del rey El rey dijo De mi vino Era la generosidad Del rey Para con el pueblo Vino significa Estímulo El rey dispuso Un tiempo Donde la gente Pueda tener Libertad Para estar estimulado Para estar contento Para estar alegre En otras palabras Como hoy Se ha detenido La persecución La masacre De cristianos Para que el creyente Tenga Un tiempo De libertad Entonces dice aquí Escucha esto Dice El versículo ocho Y la bebida Era según esta ley En ese tiempo Dice La bebida Era según esta ley Del rey Ha decretado Que mi pueblo Porque es el rey Azuero Tipo de Cristo Ha decretado Que mi pueblo Pueda tener acceso Al vino de él En otras palabras Que la gente Dios ha decretado Que la gente Pueda disfrutar Ser feliz Ser feliz Con la palabra De Dios Con el estímulo De la revelación Pero dice aquí Pero Dice el versículo ocho Y la bebida Era según esta ley Una ley Para la bebida Que nadie Fue obligado A beber Porque así Lo había mandado El rey A todos los mayordomos De su casa Que se hiciese según La voluntad De cada uno En este set Cuando se llega A este séptimo mes Y a estos siete De fiestas En este séptimo mes Y cuando el rey El vino del rey Está disponible ¿No? Ese es el mundo De Dios Dice Que no se obliga A nadie Que cada uno Pues si lo quiere beber Bien Y el que no lo quiere beber No Y es ahí Donde nosotros A veces Bueno si el Señor Quiere pues me salva Él verá Como lo hace No lo va a hacer No, no, no Él ha dejado Ahí Él ha dicho Mi vino Está disponible Pero eso sí A nadie Lo vayan a forzar A nadie Lo vayan a forzar ¿De qué está hablando? Porque cuando Dios Va a liberar la gente Tiene que haber libertad Nos damos cuenta Que esos siete días De fiesta En el séptimo mes Hablaba de los siete sellos Usted sigue adelante Más hablando Más leyendo Dice Que en el séptimo día De esa fiesta De esa fiesta De siete días El rey se estimuló En gran manera Y mandó a llamar A la reina Por eso el profeta Dijo los siete sellos Ni a bien los siete sellos Terminaron de abrirse Debió haber ocurrido El rapto ¿Se da cuenta? Ni a bien los siete sellos Terminaron de abrirse Debió haber ocurrido El rapto Pero Cuando Vemos aquí Que Basti Rechazó el llamado Entonces se detuvo Ese llamado A que la reina Esté en la presencia Del rey Y de esa manera Entonces Cambió el tiempo No hay reina Pero ahora va a haber Una novia De la cual Volvería a traer Otra vez Una nueva reina Entonces ¿Pero qué tomó lugar En ese tiempo? En los días de Esther Libertad ¿Se da cuenta? Y Nos damos cuenta Que Basti no quiso Beber el vino del rey Basti quiso Su propia fiesta Y el rey No lo dijo nada Lo dejó ahí Pero la verdad Que lo mandó a llamar Y rechazó Entonces eso fue juicio Recuerde estas cosas Hermanos Así Como nosotros vemos ¿No? Así como nosotros vemos En la palabra de Dios Estos símbolos De que en esos tiempos En esos tiempos De presión En esos tiempos de juicio Se requería Que la gente Tenga libertad Entonces El juicio se detenía Exactamente Es lo mismo En el tiempo Que nosotros Nos toca Vivir Voy a Leer aquí En otro tipo Del tiempo del pin En jueces Capítulo 6 Los hijos de Israel Están en gran amargura Y claman a Dios Dios les envía Un profeta En el versículo 7 Dice Cuando los hijos de Israel Clamaron a Jehová A causa de los madianitas Jehová envió A los hijos de Israel Un varón profeta El cual les dijo Así ha dicho Jehová Dios de Israel Dios hice salir de Egipto Y los saqué de la casa De servidumbre Yo libré de la mano De los egipcios Y el profeta Da su mensaje Luego En el versículo 11 Dios decían De hablar con Gedeón Y le dice Que le declare guerra A los madianitas Que él puede libertar Al pueblo de Israel Cuando Gedeón Hace eso Va al capítulo 7 Dice aquí Levantándose Si puedes de mañana Yeroboal El cual es Gedeón Y todo el pueblo Que estaba con él Acamparon junto A la fuente de Jarod Y tenía el campamento De los madianitas Al norte Más allá Del collado de More En el valle Jehová dijo a Gedeón El pueblo que está contigo Es mucho Para que yo Entregué a los madianitas En su mano No sea que se lave Israel Contra mí Diciendo Mi mano me ha salvado Observe Treinta Gedeón Gedeón salió Convocó a la gente Treinta mil Se reunieron Y Dios dice Eso es mucho ¿Por qué? Son orgullosos Y soberbios Si yo les doy la victoria Van a alabarse ellos ¿Qué hace? ¿Qué sucede? Dios le dice a Gedeón Versículo 3 Ahora pues Haz pregonar En oídos del pueblo Diciendo Quien tema Y se estremezca Madruga Y devuélvase Desde el monte De Galad Y se devolvieron De los del pueblo Veintidós mil Y quedaron diez mil Observe Predica eso Dice Si es que alguien Tuviera miedo Alguien tuviera temor Examinen ¿No? Cuando de pronto Ellos dejaron entrar El miedo Con respecto a la batalla De Dios En sus vidas Simplemente se regresaron ¿Los corrió Gedeón? No ¿Los corrió Dios? Ellos decidieron Ellos decidieron irse ¿Se da cuenta? Decidieron Aceptar El miedo Van a ir a guerra Debieran entender Si yo soy un soldado ¿Qué es lo que debo Dejar entrar a mi vida? ¿Y qué es lo que no debo Dejar entrar a mi vida? ¿Cómo voy a ir Lleno de miedo? A una guerra ¿Si? Entonces pero ellos Cuando Gedeón Les dice eso Entonces ellos entraron En esa condición Y dice la Biblia Que 22 mil se fueron Quedaron 10 mil Escucha esto Y Jehová dijo a Gedeón Aún es mucho el pueblo Llévalos a las aguas Y ahí te los probaré Del que yo te diga Vaya este contigo Irá contigo Más cualquiera que yo te diga Este no vaya contigo El tal no irá Entonces llevó el pueblo A las aguas Jehová dijo a Gedeón Cualquiera que la mire las aguas Con su lengua Como la ama el perro Aquel Pondrá parte Asimismo cualquiera Que se doblara Sobre sus rodillas Para beber También aparte Y fue el número De los que la vieron Llevando el agua Con la mano a su boca 300 hombres Y todo el resto del pueblo Se dobló sobre sus rodillas Para beber las aguas ¿Se da cuenta? Entonces que era Dios le dijo Muy bien Llévalos Y diles que tomen agua Eso habla de la palabra de Dios Siempre la palabra de Dios Es el agua Diles que tomen agua Ahora Ellos debieran Haber entendido Como Dios quiere verme tomar agua No les importó Lo hicieron como les pareció ¿Se da cuenta? Y solamente hubo 300 Que agradaron a Dios ¿Qué es? Dios no va a llevar A los que Él no quiere llevar Y los que no van a ir Actúan ¿No? Por su Por su propia voluntad Por su propia decisión Actúan Lo que ellos quieren actuar Mostrando Que ¿Se da cuenta? Mostrando Que nosotros debemos respetar Escuchen esta cosa Mostrando que nosotros Debemos respetar Al mirar estos tipos Nosotros debemos respetar ¿No? Debemos respetar La libertad de Dios Y la libertad Del prójimo ¿Por qué? Porque a Dios No le podemos nosotros Tratar de imponer Lo que Él dice Que no quiere Pero en este día Se da cuenta Todo el mundo No yo Yo soy hijo de Dios Yo creo que soy hijo de Dios ¿Sí? Pero usted no le No va a la Biblia Para oírlo a Él Decir ¿Qué quiere De sus hijos? No, yo no importa No importa si actúo o no actúo Como lo que Él quiere Pero yo creo que soy hijo de Dios Eso es una imposición A la voluntad de Él En esa hora Para que haya redención Para que haya libertad Tenemos que estar de acuerdo ¿No? Dios Dios dice ¿Ve? Lo que a Él le gusta Lo que a Él no le gusta Lo que Él ha decidido Él nos hace saber Por la vía de su palabra ¿Sí? Y nosotros no podemos Imponerle a Él Si Él dice eso Está bien Él es libre en decirlo Y yo lo acepto Pero por mí Él también quiere Él pudiera imponerme Él dice Yo quiero esto Lo hacen O les acabo A todos No, dice Él simplemente da a conocer Lo que Él quiere Pero si yo Quiero me rehúso A respetar la voluntad de Él Y actuar diferente La diferencia Que no hay forma De que le vaya A la persona bien Contrario a la voluntad de Dios Porque la decisión de Dios Y el gusto de Dios Es el mejor que hay Para cada ser humano Es lo que le conviene A cada ser humano ¿Sí? Cuando nosotros miramos Estas cosas Nos damos cuenta Dice Dios dice Yo no quiero llevar ellos Porque yo sé Cómo son ellos Pero tampoco los puedo correr ¿No? Entonces dice Háblales del miedo Vas a ver Cómo les va a gustar Ese tema ¿No? Y diles A ver Si quieren no peleen Diles háblales Que pueden huir Pueden desertar del ejército Vas a ver Cómo les gusta Diles que tienen libertad De huir Diles que tienen libertad De ser cobardes Y les gustó el tema Por eso que hoy día Es igual Hoy día usted va a escuchar Muchas predicaciones Que le proponen No importa cómo vivas Igual Dios te ama Y usted tiene que examinar Qué tipo de predicación Le gusta Si Pero si usted dice No, no, no Espera Yo quiero Y he decidido Que me guste Lo que Dios dice Que a él le gusta ¿Se da cuenta? Por eso nos damos cuenta Aquí dice Zapiercita Blanca De que se trataba De un nombre nuevo ¿Cómo vino a decir El nombre nuevo para Jacob? Fue en un tiempo De angustia Fue en un tiempo Que usted De Presión Donde venía la muerte Viniendo En ese tiempo Es donde Tomó lugar Una liberación Para su alma Una liberación Para su alma Escuche estas cosas Miremos Aquí En 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 el libro de Samuel Primera de Samuel Capítulo 25 Dice Murió Samuel Y se juntó Todo Israel Y lo lloraron Y lo sepultaron En su casa En Ramá Y se levantó David Y se fue Al desierto de Parán Y en Mahón Había un hombre Que tenía Una hacienda En Carmel El cual era muy rico Tenía Tres mil ovejas Mil cabras Y aconteció Que estaban esquilando Sus ovejas En Carmel Aquel varón Se llamaba Naval Escuche esto Su mujer Abigail Entonces el profeta Nos muestra aquí Que mujer siempre Habla de la vida Del creyente Ahora dice Mire el detalle Que escribe aquí ¿No? El Espíritu Santo dice Su mujer era Abigail Escuche esto Dice Era aquella mujer De buen entendimiento Y de hermosa apariencia Pero el hombre Era duro Y de malas obras Y era del linaje De Carmel Entonces Ella Era una mujer amable Una mujer sabia Una mujer entendida El problema Que el esposo De ella Era Un hombre malo ¿Se da cuenta? Cuando nosotros Leemos aquí Yo voy a Yo voy a ir Luego regresamos aquí Voy a ir a Romanos Luego regresa Primera de Samuel 25 Pero vamos a ir a Romanos La carta de Pablo A los romanos En el capítulo 7 Dice aquí Acaso ¿Acaso ignoráis hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley Que la ley Se enseñaría del hombre Entretanto que éste vive Porque la mujer casada Está sujeta por la ley Al marido Mientras éste vive Pero si el marido Muriere Ella queda libre De la ley del marido Así que Si en vida del marido Se uniera a otro varón Será llamada adúltera Pero si su marido muriere Es libre De esa ley De tal manera Que se uniera a otro marido No será Llamada adúltera Luego dice Así también vosotros Hermanos míos Habéis muerto A la ley Mediante el cuerpo De Cristo Para que seáis de otro Del que resucitó De los muertos A fin de que llevemos Fruto para Dios Dice Esas leyes Que es para lo natural Hablan y revelan El misterio De la vida espiritual O del mundo De su alma Dice Dice Nosotros por nacimiento Natural Estábamos atados A una ley De un marido Lo cual era Satanás Dice Pero una vez Muertos a ello Podemos entrar En un nuevo matrimonio Con el que resucitó De los muertos El cual es Cristo Con ese entendimiento Volvemos a Primera de Samuel Capítulo 25 Dice la Biblia Esta mujer La mujer estaba correcta Pero no el marido Eso habla De como Hay creyentes Hay personas En la tierra Que tienen un buen corazón Que tienen Usted Los recursos Para ser Un buen cristiano El problema Que hay situaciones Que no lo dejan Libre Muchas veces Su pensamiento Muchas veces Su deseo De cosas Pues no Que lo atan Y dice la Biblia ¿Qué pasó? ¿Cómo es que aquí En esta escena Dios va a mostrar Lo que va a hacer Cuando se encuentra Un creyente así? Cuando se encuentra Un creyente En esa condición Como esta mujer Que era De buen entendimiento Y de hermosa apariencia ¿Cuál es la hermosura Del creyente? Carácter Gente con decisión Esa es la hermosura En el cristiano Pero En la persona Entra a buen entendimiento Entra a tener decisiones Pero todavía Está Naval ahí Todavía No es libre Completamente En la esfera De su alma Recuerde El creyente Con esa piedrecita blanca Está trabajando Por la libertad De su alma ¿Cómo lograr Usted La liberación De su alma? Porque la persona Es cuerpo Espíritu Y alma Cuando el hombre Cayó Cuando el hombre Cayó El alma Perdió Toda su capacidad Porque el real Hombre Es el alma Cuando el hombre Cayó Entonces perdió Toda su capacidad Para discernir Lo bueno De lo malo Adán mismo Siendo hijo de Dios Él vivió en un mundo De compañerismo con Dios Pero cuando él cayó Ya no podía saber Cuál era bueno Y cuál era malo Venía inspiración A él Y él pensaba Lo juzgaba Según su razonamiento Y pensaba Está bien Es Dios inspirándome La inspiración dijo Muy bien Estás desnudo Pero hazte hojas de higuera Ah dijo Que bien Que bien Buena idea Hizo las hojas de higuera Y listo Pensaba que era El plan de Dios Cuando Dios vino Y desaprobó Su obra En esa obra No sabía Donde esconderse Para mostrar Que el hombre Después que cayó Él ya no puede Saber Que es bueno Y que es malo Por eso Dios envió Su palabra Para decirnos La Biblia es No Aquello Aquella capacidad De la cual cayó El hombre La Biblia es Aquello que le va a decir Lo que realmente Le conviene Y lo que no le conviene Entonces Cuando nos damos Cuenta aquí Ahora esta mujer Tal como nosotros Estamos atados A una naturaleza humana Que nos domina Porque el marido Habla de dominio El dominio malo El dominio errado Nos domina Muchos la ira Nos domina Muchos El negativismo Los gustos errados Tanta cosa Que nos ponen En amistad con Dios Nos domina Si Pero si la mujer Entra a trabajar Para hacer una Como Abigail De buen entendimiento Y de carácter Entonces Que va a pasar Dios envía Dios envía David envía Mensajeros a Naval Y Naval Y Naval trata mal A los mensajeros De David Y cuando Naval trata mal A los mensajeros De David Dice La Biblia El versículo 14 Pero uno de los criados Dio aviso a Abigail Mujer de Naval Diciendo He aquí David envió mensajeros Del desierto Que saludasen a nuestro amo Y él los ha herido Los ha maltratado Y aquellos hombres Han sido muy buenos Con nosotros Nunca nos trataron mal Ni nos faltó Nada en todo tiempo Que anduvimos con ellos Cuando estábamos en el campo Muros fueron para nosotros De día y de noche Todos los días Que hemos estado con ellos Apacentando las ovejas Ahora reflexiona Lo que vas a hacer Porque el mal Ya está resuelto Contra nuestro amo Cuando vio Abigail ¿No? Que lo que a ella Lo dominaba Escuche esas cosas Cuando Abigail vio Que lo que a ella Lo dominaba O sea Naval Trató mal Al ejército De David Abigail entendió Que el juicio viene Cuando Abigail Entendió Que aquello Que a ella Lo dominaba Trató mal A David Y a su gente Ella entendía El juicio viene Porque era sabia Porque era sabia Si usted Entra en ese mundo De la sabiduría Usted empieza a examinar ¿No? Que todo aquello Que lo domina Como está tratando Al real David Aquí Lo cual es la palabra De Dios Allá David Solo era un tipo Del real David El real David Es la palabra de Dios Entonces Usted debe examinar Aquello que a usted Lo domina Aquello bajo lo cual Usted vive El carácter Bajo lo cual Usted vive El sentir Bajo el cual Usted vive El deseo Bajo el cual Usted vive ¿No? La imaginación Bajo el cual Usted vive El lenguaje Bajo el cual Usted vive Todas las cosas Que usted hace Que a usted Le controlan Como trata A la Biblia Como lo está Tratando ¿Si? Lo está honrando Lo está respetando O lo está Desobedeciendo Porque no es usted Escuche No es usted Es aquello Que lo domina Porque el creyente Cuando Dios lo creó No lo creó Con ira Eso se añadió Eso añadió El enemigo A usted Una carga Que le puso Al creyente No lo creó Dios ¿Ve? Con pensamientos De adulterio De fornicación No lo creó Con pensamientos ¿Ve? Usted de avaricia De lujuria Y todas esas cosas Esas cosas Añadió el enemigo A nosotros Entonces nosotros Debemos examinar ¿Qué me está Impidiendo ¿No? Una relación Correcta Con el real David ¿Se da cuenta? Ella entendió Los jóvenes de David Han venido Los ha corrido Los ha herido Los ha tratado mal Los ha botado Entonces ella entendió Eso es muy malo Eso es muy malo Que lo que me domina Vaya contra la palabra De Dios En otras palabras Tengo que vigilar Que mis acciones ¿No? Mis acciones Están directamente Relacionadas Con aquello Que en mí Toma control Por ejemplo Alguien le hace algo O el esposo Al esposo Si dentro de usted Ha tomado control La ira Pues usted va a darse cuenta De eso Pero si dentro de usted Ha tomado control La paz Simplemente aplica Lo que Salomón dijo Si alguien viene Con palabras ¿No? De ira Pues entonces Palabras suaves Van a aplacar La ira No va a dejarse Jalar al mundo De la ira Si no va a decir Ah tu gritas Vas a ver que yo grito Más ¿No? Si Tu golpeas Yo golpeo más fuerte Usted no va a actuar así No se va a dejar Jalarse ahí Y luego después dice Uy señor perdóname Usted se da cuenta Que lo que lo está dominando Va contra Las verdades De la palabra de Dios Eso es lo que Entendió Abigail Aquello que me domina Ha tratado mal a David Le dijeron Mírame Observe Le dicen Le dicen No A ella El verso 14 Uno de sus criados Avizó a Abigail Mujer de Naval Diciendo He aquí David envió mensajeros Del desierto Que saludasen A nuestro amo Y él los ha herido Y ellos son Hombres buenos Ellos son los que Nos cuidan Esos hombres Tratados mal por Naval Hablan Del que No Verdaderamente Trata bien al creyente Jesucristo Entonces Cuando ella Entendió eso Observe ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo? Cuando vio Que aquello Que lo dominaba Había tratado mal A David Dice El versículo 18 Entonces Abigail Tomó luego Doscientos panes Dos cuernos de vino Cinco Ovejas guisadas Cinco medidas De grano Tostado Cien racimos De uvas Y doscientos panes De higos secos Y los cargó Todo en asnos Y dijo a sus criados Y delante de mí Y yo seguiré luego Y nada declaró A su marido Naval En esa hora Lo tengo que consultar Hermanos Cuando se trata De arreglar Cuentas con David Cuando se trata De arreglar Ve usted La situación Con David De honrar a David Yo no tengo que consultar Con Naval Yo tengo que consultar Con mi sentir Y mi deseo Mis pensamientos Mi razonamiento Cuando se trata De la palabra de Dios ¿Se da cuenta? La Biblia empieza A mostrar el misterio De cómo liberar Nuestra alma En cada tipo Escrito en la Biblia Cuando se trata Eso por eso La Biblia da los detalles Y dice No Cuando vio a David Maltratado Tomó todo para David Para honrar a David Y para eso No consultó a Naval Ahora Reciendo él Su jefe Pero cuando se metió Con Ve usted David Ya no consultó Con David Con Naval Dice la Biblia aquí El versículo 20 Montando un asno Descendió por una parte Secreta Del monte Y aquí David Y sus hombres Venían frente a ella Y ella Salió al encuentro Naval Naval no sabía Y eso es lo que pasa Escuche Dos mundos El mundo de Naval Y el mundo de Abigail Habla de las dos naturalezas En nosotros El mundo del razonamiento El mundo del sentir Ese no sabe nada ¿De qué? No sabe nada Del juicio de Dios Nada Naval no entendía Que tratar mal a David Era juicio Perdón Naval no entendía eso Observe Cuando él trató mal A Naval Permíteme retroceder Un poco Dice el versículo 10 Naval respondió A los jóvenes Enviados por David Y dijo ¿Quién es David? ¿Y quién es ese hijo Dice ahí? Muchos siervos hay Hoy que huyen De sus señores He de tomar yo ahora Mi pan, mi agua La carne que he preparado Para mis esquiladores Y darla a hombres Que no sé ni de dónde son Y los jóvenes Que habían enviado a David Se volvieron Por su camino Y vinieron Y dijeron a David Tuenas palabras Escuche que pasó a esto Entonces David dijo A sus hombres Ciñase cada uno Su espada Y se ceñó cada uno Su espada Y también David Se ceñó su espada Y subieron tras David Como 400 hombres Y dejaron 200 Con el bagaje Naval no entendía Y muchos Por eso hermanos Ve Cuando el creyente No entiende Que desagradar a Dios Eso es juicio Cuando uno entiende Que deshonrar la palabra de Dios Eso es juicio Es porque está poseído Con esta unción de Naval Naval piensa Yo puedo hacer a David Lo que quiero Y no pasa nada No, no ¿Se da cuenta? Si hay algo Con quien usted Debe cuidarse Y nunca tener problemas Con lo que dice la Biblia Usted debe cuidarse Y nunca tener problemas Con lo que dice la Biblia ¿Se da cuenta? No, pero esto Pero lo otro Cualquier gusto a usted Cualquier gusto Que venga a usted Que le pongan problemas Con la Biblia Ese es Naval Y Naval no sabe nada Del juicio Él piensa que puede hacer Lo que quiere Y no pasa nada Ese es Naval ¿Se da cuenta? El juicio viene Y Naval sigue contento No entiende Cuando uno No ha sido liberado Ve usted De esa naturaleza vieja De un hombre natural Y no entra a la esfera De un cristiano ¿No? En la esfera de su alma No sabe nada No entiende nada ¿No? Lo que es el juicio De Dios Pero Abigail Sabía las leyes Entonces Dice la Biblia En el versículo 21 Decía Y David David y sus hombres Venían Y ella salió El encuentro El 21 dice Y David había dicho Escuche David había dicho 400 soldados La muerte está a punto De asentarse En la casa de Naval Y Naval Ni lo sabe El juicio está a punto De asentarse En toda la casa de Naval Y Naval no lo sabe Observe Y David había dicho Ciertamente En vano he guardado Todo lo que este Tiene en el desierto Sin que nada Le haya faltado De todo cuanto es suyo Y él me ha vuelto Mal por bien ¿Qué pasa? ¿Por qué? Dice Porque mucha gente Dice esto hermanos Mucha gente dice esto Como yo veo conversando Con un taxista ¿No? ¿Ve? Una vez Me dice hermano Te cuento Dice Yo soy bien católico Ah si está bien Y mira Dice mis cantos Como canto Y se puso a cantar Unos cantos Hermano dice Si tú supieras De lo que Dios Me ha sacado Si tú supieras Como yo he estado Arruinado Y te cuento Mira esto y esto Y prácticamente De nada Mira Mira ahora Tengo este carro Tengo también otro allá Y tengo otro allá Todo ha hecho Dios Dios ha hecho maravillas Mi hogar estaba destruido Dios también lo ha restaurado Y Dios ha hecho maravillas Muy bien No dudo eso Correcto Dios ayuda a la gente Así como aquí Dios David ayudó a Naval David enriqueció a Naval Todo lo cuidó Para que no les falte nada Si Entonces la gente La gente acepta Y sabe que Dios Lo ha ayudado Sabe que Dios Lo libró de accidentes Sabe que Dios Le libró de cuantas deudas La gente lo confiesa Y eso es cierto Pero el punto es Le dije Ahora que hace usted Para mostrarle su gratitud A Dios No bueno Yo le digo gracias Así no dice la Biblia Si La Biblia dice Que la honra Que usted puede darle a Él Es por la vía de su palabra Él dijo El que me ama Mi palabra guardará Entonces le dije esto Entonces le dije esto ¿Ha leído la Biblia? A veces ¿Cómo puede saber Que Dios le ha ayudado tanto Y su palabra Que para Dios Dice que el cielo Y la tierra Puede pasar Pero no su palabra Su palabra Siendo tan importante Para Dios Que Jesús dijo El cielo y la tierra Podrían dejar de ser Pero no mi palabra Para Dios No hay nada más importante Para Él Que su palabra Ahora usted Atestigua Que le ha hecho A Él Tanto bien Y la manera Más grande De honrarlo a Él Es honrando Su palabra ¿Lo ha leído? ¿Lo ha estudiado? La Biblia dice Él Que de todos los días De tu vida Le irás en ella De que lo ama De que lo ayudó En toda su vida No hay duda El punto es ¿Cuánto está usted Manifestando gratitud? Cuando usted hace algo A alguien Lo mínimo que espera Que le diga Gracias ¿Sí? Cuando usted hace Ni gracias Otra vez no te voy a dar nada Dice usted ¿No? ¿Sí? Hermanos Cuando la gente acepta Y ve la mano de Dios En su vida Lo mínimo que deberían hacer Tomar una Biblia Y empezar a leerlo Porque la peor La peor condición Y la peor desgracia ¿No? En su actitud Que puede tomar la persona Es que no le interese La palabra de Dios ¿Se da cuenta? Dice pero yo Yo voy a misa Yo hago ayunos Yo hago penitencia Yo hago esto ¿Quién le ha dicho Que eso es dar gracias A Dios? Dígame de donde Usted ha sacado eso No pero el cura Pero esto ¿Cómo usted puede estar seguro Que el cura sabe Que esa es una forma De dar gracias a Dios? Hermano Yo camino lejos Hago penitencias Pero ¿Quién dice Que eso es dar gracias A Dios? ¿Se da cuenta? La Biblia dice ¿Me amas? ¿Estás agradecido conmigo? Mi palabra guardarás ¿Se da cuenta? Entonces como Como nosotros Damos cuenta aquí Dice David David había trabajado Para un hombre malo Nosotros ni siquiera Hemos hecho nada bueno Y sabemos Dios no hago nada bueno Pero Dios me ha bendecido Dios me ha ayudado Así como Anabal El punto es Cuando la palabra Viene a la persona Y la persona Reacciona mal Con la palabra de Dios Ese es juicio Y todavía le dice La gente dice No Oh hermano Dios me bendice Dios me ayuda Y le dice Pero mira lo que dice La palabra de Dios Ah no Mi iglesia dice eso Más vale la iglesia Que la palabra de Dios Mi pastor dice eso Más vale el pastor Que la palabra de Dios Esa es la gratitud Que tienes para que Dios Para lo que Dios Ha hecho por ti Fue tu pastor Que te salvó De ese peligro Fue tu pastor Que te dio la vida Fue tu iglesia Que te dio eso Lo hizo Dios Y como Y como puedes Tratar mal su palabra Te levantas temprano Haces de todo No Por buscar que los hijos Sean educados En literatura En geografía En historia En matemática Cuando trabajas Que tus hijos Conozcan La palabra de Dios La única manera De ser agradecido Con Dios De mostrar La actitud con Dios Es hacer protagonista Su palabra Eso es lo que Dios Siempre reclamó Observe Mire aquí Y volvemos Volvemos a 1 Samuel 25 Vamos a leer aquí En Jeremías Capítulo 7 Jeremías Capítulo 7 Dice el versículo 19 ¿Me provocarán Ellos a ira? No Provocando la ira De Dios Dice Jehová ¿No obran más bien Ellos mismos Su propia confusión? Por tanto Así ha dicho Jehová el Señor He aquí Que mi furor Y mi ira Se derramarán Sobre este lugar Sobre los montes Sobre los hombres Sobre los animales Sobre los árboles Del campo Y sobre los frutos De la tierra Se encenderán Y no se apagarán Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel Añadid vuestros holocaustos Sobre vuestros sacrificios Y comed la carne En otras palabras Dice No Ellos traían holocaustos Traían ofrendas Traían sacrificios Pero en abundancia No solamente poco Sino añadían A lo que deberían traer ¿No? Porque ellos pensaban Yo estoy muy agradecido Al Señor ¿No? Voy a dar grandes ofrendas Grandes sacrificios ¿No? Estoy agradecido al Señor Pensaban que con eso Nada más se agradece a Dios Otro dice Estoy tan agradecido Al Señor Que voy a ir al culto ¿No? No va a faltar Nunca a la iglesia ¿No? Y voy a estar Tan agradecido Al Señor ¿No? Que bueno Hay tantas cosas Que uno puede decir Y ellos hacían eso Dios dice Me están provocando ira ¿Por qué? Traen No es que no van a la iglesia Y no es que no traen Su ofrenda Dice No solo traen Sino añaden a eso Pero dice el versículo 22 No hablé Yo con vuestros padres Ni nada Les mandé Acerca de holocaustos Y de víctimas El día que los saqué De la tierra de Egipto Más esto les mandé Diciendo Escuchad mi voz Y seré a vosotros Por Dios Y vosotros me seréis Por el pueblo Y andad en camino Que os mande Para que os vaya bien Dice esto les mandé ¿Qué es lo que dice Si Dios les mandé? Escucha mi voz ¿Cuál es la model? La Biblia Me están provocando Dice ¿Por qué? Tienen Biblia Soy Como nunca lo han tenido Barato A veces hasta regalado Pero se rehúsan A lo que Dios pide Y si ustedes Dicen De 1 Samuel Capítulo 25 Decía el versículo 21 David había dicho Ciertamente en vano He guardado Todo lo que este Tiene en el desierto Sin que nada Le haya faltado En todo cuanto es suyo Y él me ha vuelto mal Por bien Entonces dice Así haga Dios A los enemigos de David Aún les añada Que de aquí a mañana Todo lo que fuere suyo No hay de dejar Con vida Ni un varón El juicio a Naval Estaba declarado Y Naval no lo sabía ¿Se da cuenta? Naval no lo sabía Y a Naval no le importaba Cuanto David lo ayudó ¿Se da cuenta? Y así vivimos muchos de nosotros Dios es tan bueno Con cada ser humano Pues lo es Sea Sea pecador Sea Incrédulo Sea ateo Dios es aquel Que se encarga Que de una u otra manera Pues tenga salud Tenga trabajo Tenga comida ¿Sí? A un de los mendigos Que alguien se compadezca Y le dé una moneda A un de los enfermos Que a veces no tienen dinero Que alguien se compadezca por ahí Y le haga un papel Y un seguro o algo Es Dios Por más ingrato Que es el ser humano Amén Pero cuando el ser humano Deshonra David Lo cual es el tipo De la palabra de Dios Ahí si se mete En grandes problemas ¿Se da cuenta? Ahí si se mete En grandes problemas Entonces David dijo Nada le va a quedar Y declaró juicio Y Naval pensaba No me pasa nada Y así piensa la gente hoy Yo la Biblia Si quiero Lo leo Si no ¿Y por qué me va a pasar A mí? Yo no creo Que yo se enoje Por eso ¿Se da cuenta? Naval no entiende eso Muestra la Biblia De que tiene que Limbrarnos Dios En nuestra alma ¿Qué tiene? ¿Bajo qué poderes Estaba Abigail? Aquella que llegó Al trono de David A ser la esposa De David Pero bajo ¿Qué condición estaba? Por eso dice la Biblia Que uno debe amar La libertad del alma La libertad De los hijos de Dios Pero como nosotros Vamos a trabajar Para un alma libre Pensamientos ¿Se da cuenta? En la unción de Naval Él piensa No yo puedo tratar Puedo comportarme De esa manera Y no pasa nada Pero Abigail entendió Ese comportamiento Es juicio seguro Entonces cogió Todo tipo de alimentos Y salió corriendo A encontrar a David Ella sabía David viene en camino Que ojo de águila No había ni siquiera Internet Ni Facebook No había nada Para informarse Y la distancia Era grande Que era un día entero De camino Dijo Vamos Dijo Viajamos todo el día Y toda la noche Al otro día Llegamos y no queda nada Y como Abigail Podía saber Podía entender Lo que va a pasar ¿Se da cuenta? Esos son creyentes Entienden Examina Dicen Si hago esto Yo sé lo que va a pasar Porque aquí ya dice eso Entendidos en la palabra De Dios Para saber Cómo administrar Sus acciones Entonces Salió Abigail Dice El verso 23 Cuando Abigail Vio a David Se bajó prontamente Del asno Postrándose Sobre su rostro Delante de David Y se inclinó a tierra Y se echó Sobre sus pies Y dijo Señor mío Sobre mí Si es el pecado Daván Dicen No, no hay problema Pero, pero, pero Pero se da cuenta Abigail dice Es un gran pecado Esa cosa Por eso hermano La gente Piénselo La gente entiende Hoy se adultera Si mata Si mata Si se roba Son cosas pecaminosas Pero más pecaminoso Que todo eso Es no hacer El protagonista La Biblia Es el peor pecado Que puede haber Si Entonces dice ella Porque Naval Era malo Era todo Pero no le vino Juicio por eso Pero cuando le vino Juicio por eso Cuando deshonró a David Menosprecio Si Y como nosotros Mostramos Con nuestra actitud Mostramos lo que significa Para nosotros alguien Si alguien Usted no Ni lo quiere Ni ver No Y no tiene Una actitud buena Viene alguien Y dice Hey Que tal Con su actitud Muestra que no le cae bien Y no lo quiere ni ver Y cuando miro la Biblia Ah ahí está la Biblia Ponlo por allá La Biblia Si Y tal vez viene algo Y le dice Lee la Biblia Ah si Si Aquí dice Génesis Y ya está No No entiende El ser humano Que eso es desgracia Es algo terrible Eso es un alma Prisionera Bajo dominio Tipificado En Naval Bajo el dominio Del enemigo Y debemos Anhelar Primero liberar Nuestra alma De esas asunciones Entonces Entonces que hizo Dice sobre mi Sea Ese pecado Más te ruego Que permitas Que hable tu sierva A tus oídos Y escucha las palabras De tu sierva Escucha esto No hagas caso Ahora mi señor De este hombre perverso De Naval No Que significaba Que significaba El nombre Naval Y saben Significaba Insensato Lo que Lo que es el nombre Esa es la persona Insensato Dice Porque conforme A su nombre Así es Él se llama Naval Y la insensatez Está con él Entendida Ella sabía El nombre Es el que hace A la persona ¿Se da cuenta? Por eso hermanos Vino un profeta Y nos empezó a hablar Del mundo De los nombres Permítame darle Nada más aquí Un poquito De datos En el mensaje El Dios De esta edad perversa El mensaje El Dios De esta edad perversa Nosotros Ignoramos Ignoramos Cómo Tiene efecto Las cosas Que hablas Sobre la persona En este caso Mucho tiene efecto El nombre Párrafo 253 Del mensaje El Dios De esta edad perversa Párrafo 253 Dice así Yo tengo la palabra Dice escrito aquí Perverso Yo tengo Elvis Escrito en vez de Perverso ¿Ve? Todo es más o menos Lo mismo La palabra Elvis Significa gato Y la palabra Ricky Significa una rata Y cuando usted Pone al pequeño Y le dice Pequeño Ricky Ustedes Quieren decir Pequeña rata Pequeña rata ¿Se cuenta? Y tanto le repite Que termina haciendo eso Pero hermano Nosotros a veces No lo investigamos No nos damos cuenta ¿Ve? Dice pequeña rata Lo que ustedes Lo llaman Escuche Lo que ustedes Lo llaman Eso es lo que Él es Cuando usted Entiende eso Nunca lo llame A sus hijos No le diga No vale para nada Porque así será Ya no te soporto Y así Terminará siendo Tenga cuidado Como usted habla Porque así será Y eso es lo que Entendía Abigail Que entendida ¿No? En los siete sellos Abiertos allá Que sabe El efecto De los nombres Entonces dice aquí Lo que usted llama Lo que es Si su niño Se llama así Cámbieselo rápidamente Por causa Del evangelio No le pongan Dices a un niño Ustedes nunca Han oído en la Biblia Semejantes nombres Como esos en la Biblia O en ninguna otra edad Es la edad El nombre Para esta edad Si alguna vez Hubo gratas Y gatos Arrativos Ahí es este tiempo Vuelve a decir Lo mismo En el mensaje La voz de Dios En estos últimos días La voz de Dios En estos últimos días Solamente para darle Estos datos Se da cuenta Que los nombres Tienen un significado Por eso es Que tiene que ver Con la vida De la persona Afecta Entonces Por eso que Satanás cambiaba De nombres El rey de Babilonia Cambiaba de nombres Que hizo Daniel No lo aceptó No dejó Que ese nombre Tenga efecto en él Pero pudo haber dicho Oye el nombre Que me dio el rey De Babilonia Mejor con ese Me voy a presentar Como te llama Daniel Oye pero tú eres Belsasar Daniel Pero oye El rey ha dicho Que eres Belsasar Daniel Y no lo aceptó Y sabe que Lo que usted no lo acepta Nadie le puede imponer ¿Se da cuenta? Ni Dios Puede imponer Lo que usted no acepta Vas a morir Ezequías No quiero morir Señor Y que está bien No te puede imponer ¿Se da cuenta? Entonces Dice el párrafo 50 De la voz de Dios En los últimos días Ahora nos damos cuenta Que ellos establecen La norma Se han fijado Que nuestros jóvenes Han llegado a ser Ricky y Elvis Elvises Que ustedes tienen Dice un hijo llamado Así cámbieselo rápidamente Llámenlo tal vez Si quiere Póngale número uno Número dos O algo así Pero no Ricky ni eso ¿Va? Y decir ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Vaya a la Biblia Usted va a darse cuenta Que aquellos sabios En la Biblia Entendían Lo que significa Él no los nombres Es decir No es que no tenga Otro nombre Uno ya me lo podía Dice O dos ya No Pero que Por eso dice aquí Dice Llámelo uno O algo Dice ¿Qué importancia Tiene el significado Del nombre? Bueno Seguro que significa Su nombre Caracteriza su vida Su nombre Caracteriza su vida Ahora hermano Braja dice Usted está en Numerología No No estoy Yo estoy En así Dice el Señor ¿Por qué fue Que cuando Jacob Dice Él vivió Según su nombre Como engañador Y suplantador Jacob Cuando Dios Lo cambió a él Él cambió su nombre Entonces Dios Cambió de Saulo a Pablo De Simón a Pedro Seguro que si tiene Que ver algo Enrique y Elvis Y tales nombres Como esos Son nombres Americanos modernos De los cuales Esos nombres Arrojan al niño Automáticamente Y directamente Dentro de Lo que significa El nombre ¿Se da cuenta? Por eso hermanos En este mundo Ha tomado lugar Tantas desgracias Por la ignorancia De tantas cosas Y en este caso Hasta ponernos Hablar ciertas Palabras ¿No? A los hijos Como uno cría Como actúa Hermano Por más que se porte mal El niño Usted Tenga fe Y diga Si es un desobediente Diga Tú Tendrás Terminar siendo Muy obediente Porque si usted Dice Eres desobediente Y tú No vas a cambiar Pues usted Está poniendo Eso sobre su niño Pero no sabemos Administrar Muchas veces Nuestro lenguaje Simplemente Es por aquello A lo que se llama Eso termina Siendo la persona Por ejemplo Si usted empieza A repetir No yo no Y si es negativo No Hermano No Es que yo soy débil Así terminará siendo Hay mucho poder En lo que la persona Habla Si Y bueno Ya Después podemos Seguir más Pero Volvemos entonces A esta escena Era el versículo 25 ¿No? Le dice a Abigail A David No haga caso Mi señor A este hombre Perverso De Naval Porque conforme A su nombre Así es Él se llama Naval Y la insensatez Está con él Badió tu sierva No vi a los jóvenes Que tú enviaste ¿Cuántos años Abigail bajo Naval? Pero empezó A instruirse A llegar a ser sabia Y se dio cuenta ¿Bajo qué jevatura estoy? ¿Bajo qué jevatura estoy? ¿Se da cuenta? Entonces dice El verso 26 Ahora pues Señor mío Vive Jehová Vive tu alma Y Jehová Te ha impedido Venir a derramar sangre Y vengarte Por tu propia mano Sean pues como Naval Tus enemigos Y todos los que procuran Mal contra mi señor Ella entiende No le puede ir bien A Naval Todos los enemigos Se dan como Naval Ella entiende Cuando Naval Trató mal a David Simplemente Se acabó Su existir ¿Se da cuenta? Ella entiende eso Y luego le dice Acepta este presente ¿No? Que he dado a mi señor Se ha dado A ti y a los Y a los hombres Que siguen a mi señor Y bueno Vamos a avanzar un poco Dice el versículo 36 Ella terminó de hablar Con David Si David regresó Se detuvo el juicio Detuvo el juicio La sabiduría detuvo Piénselo Un ejército Una mujercita Con sabiduría Detuvo un ejército De 400 soldados Más David ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Descubrió Bajo qué clase De jefatura estaba Cuando un creyente Descubre Bajo qué clase De jefatura Está su alma Listo Y decide Ir ¿No? A honrar La palabra de Dios Simplicada en David Entonces Piénselo Toda la ira Y todos los problemas Que debería Haber venido Contra su vida Todo eso puede detenerse Entonces el verso 36 Abigail volvió a Naval Es aquí que él tenía banquete En su casa Piénselo Él está en banquete Está en fiesta Y no sabe que el juicio viene Cuando le encuentra Abigail en banquete Ignorante No sabe Piénselo Y nosotros muchas veces Tratamos mal La palabra de Dios Y no sabemos Hermano Cuán terrible Está nuestra condición Si hay algo En esta tierra Que usted nunca Debería hacer De dejar la palabra De Dios Como cualquier otro libro Tratarlo por Ahí Porque la mayoría A veces Si lo tiene Nada más Porque es un libro Santo y todo Pero nunca leí El contenido Vaya a ver Porque las naciones Están como están Porque están así Vaya a ver Va a juramentar El presidente Pon tu mano Sobre la Biblia Saben Que la Biblia Es un libro sagrado Pero pregúntele Al que juramenta Y al que lo hace Al presidente Que juramenta Y pregúntele Cuanto sabe De la Biblia ¿Se da cuenta? Si, si La Biblia Pero no le importa Su contenido Jueces van a juramentar Sobre la Biblia Pero pregúntele De su contenido Ministro de Estado Y tú dices No pasa nada No es nada malo Lo peor que puede pasar No, no, no No, no No lo hirió Con espada Al ejército De David No lo atacó No mató soldados Lo menospreció Y cuando nosotros Menospreciamos La palabra de Dios Le ponemos tanto Énfasis a todo ¿No? A los estudios En todo lado Al trabajo A todo Menos a la Biblia La palabra de Dios Por una Por esa palabra Por esa palabra Le costó la vida A Isaías Por esa palabra A usted le costó Todo tipo De desgracia A Jeremías Por esa palabra Pablo le costó La vida A Pedro le costó La vida Para traer Esa Biblia A Juan Se da cuenta Por escribir Libros Y a la Apocalipsis Le costó Estar allá Anciano Y botado En la isla De Padmos No es un libro Cualquiera Pero más honramos Ve usted Cualquier otro libro Honramos matemáticas Honramos eso Honramos literatura Y eso sí Trabajamos por eso Pero no trabajamos Por la Biblia Y es la peor Desgracia En la que puede entrar El ser humano ¿Quiere ver un alma libre? Por eso Jesús dijo Conoceréis la verdad Si permanecié Y dice En mi palabra Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Aleluya Entonces Entonces Podemos ver Estas cosas Decir 36 Volvió a Abigail A Naval Y aquí Él tenía un banquete En su casa Como banquete de rey Y el corazón De Naval Estaba alegre Estaba completamente Ebrio Por lo cual Ella no le declaró Alguna cosa Hasta el día siguiente Pero Por la mañana Cuando ya Naval Le había pasado Los efectos del vino Le refirió A su mujer Estas cosas Dijo ¿Sabes qué has hecho Con David? ¿Sabes qué significa eso? Juicio ¿Sabes qué venía ¿Sabes qué venía por ti? ¿Sabes cómo 400 soldados venía? Le empezó a decir todo Desmayó su corazón de él Y se quedó como una piedra Diez días después Jehová lo hirió A Naval y murió Una jebatura errada Una mujer correcta Pero una jebatura errada Cuando usted entra A la palabra de Dios Entra a buscar la sabiduría De Dios Amar la sabiduría De Dios ¿Se da cuenta? ¿Ve? Entonces Usted empezará a entender Estos dos mundos Y Dios lo terminará liberando ¿Cómo fue liberada A Abigail De este tipo De dominio? Porque entendió Ella dejó A Naval ahí ¿No? Naval se porta Tal vez Tal vez Tenía mal Se portaba con el vecino Mal se portaba mal Con ella Se portaba Pero cuando vio Que Naval se porta mal Con David Ya no te consulto Lo que voy a hacer Y muchos de nosotros Tenemos actitudes Actitudes que nos hizo Portar mal con la esposa Actitudes que nos hizo Portar mal con el esposo Actitudes que nos hizo Portarnos mal con los hijos Con el hogar Con el vecino Con el trabajo Con el trabajador ¿Sí? Y lo hemos dejado ahí Pero si hay algo Que usted empieza a ver Actitudes que se porten mal Con la palabra de Dios Usted Tiene Que entender Que ese es el fin De todo Ella vio juicio Cuando eso tomó lugar Ella no ve Usted se quedó Con los brazos cruzados No señor Ella entendió Juicio que se avecinaba Proverbios capítulo 28 Proverbios capítulo 28 Por eso la gente No, todo es gracia Y todo Pero dice El versículo 5 Proverbios 28 5 Los hombres malos Escucha esto dice Los hombres malos Los que son malos No entienden ¿No entienden qué? El juicio Los hombres malos No, no pasa nada No entienden ¿Por qué viene el juicio? Por tratar mal ¿Se da cuenta? A David ¿Por qué Israel fue arrasado Allá por Tito? Por tratar mal Al real David Cristo ¿Se da cuenta? Entonces dice aquí Los hombres malos No entienden el juicio Malos que buscan A Jehová Entienden todas las cosas Abigail entendía Todas las cosas ¿Cómo ser libres En nuestra alma? Usted tiene que volverse Entendido en la palabra De Dios Cuando usted llega a ser Ese creyente Esa mujer espiritual Entendido en la palabra De Dios Y de carácter Naval tiene contado Los días La naturaleza vieja Ese carácter malo Ese aire Ese enojo Esa soberbia Ese desánimo Esa tibieza Tiene contado Los días Aleluya La liberación De su alma Va a tomar lugar ¿Se da cuenta? Aleluya ¿Ve? Por eso miramos Cómo toma Lugar Estas cosas ¿Ve? Vemos por la palabra De Dios esto Miremos un poquito Lo que es El mundo Del lado errado Cómo vive Su vida cristiana El mensaje El liderazgo El párrafo 162 Mensaje de liderazgo Párrafo 162 Recuerde Dentro de nosotros Este es el mundo De Naval El mundo Ve usted De la insensatez El mundo De la soberbia Todo eso es Naval Pero cuando usted Empieza a trabajar Para entrar En el mundo Del entendimiento De la palabra De Dios Va a tomar lugar Abigail Naval No va a querer irse Las cosas cerradas Ahí se van a entregar ¿Sí? Pero cuando Usted empieza a entender Lo que Vale la palabra De Dios Lo glorioso Y poderoso Que es Oh hermano Y se pone Del lado De David Pues Naval La tiene Los días contados Pero si uno No toma Esa actitud Terminará En esta condición Porque en el final O es trigo O es cizaña Pero depende De la decisión Que nosotros tengamos Aquí En el párrafo 162 Dice así Obviamente Dios conocía Por omnisciencia La decisión Que usted iba a tener Hoy o mañana O el otro año Yo lo sabía Pero No se lo va a decir A nadie Solo observa ¿Sí? Por lo tanto Que Dios haya visto A usted Decidiendo correctamente Hoy, mañana Y cualquier tiempo Que todavía le quede En la tierra Párrafo 162 Dice esto La elección De su conducta Y usted no dice No puede mezclarlos hoy Usted está O bien por Dios O sea Usted Usted O está Está o bien por Dios O en contra de Dios O bien por David O en contra de David El tipo ya O Abigail O Naval Entonces Usted está bien Está bien por Dios O en contra de Dios Entonces Las expresiones externas Sus acciones ¿No? Muestran exactamente Que es lo que está Adentro Sus acciones Que usted hace Muestran exactamente Lo que está dentro De la persona ¿Ven? Y aquí dice La cizaña Simplemente ¿No? Si es una cizaña Simplemente dice Pensamos Cuando uno entra En cizaña Un pensamiento Se establece Yo tengo El bautismo En el Espíritu Santo Yo voy al cielo Así de soberbio Yo voy Porque yo lo creo Porque yo lo digo Porque yo estoy seguro La confianza Es en uno mismo Es autoconfianza La confianza Es en uno mismo No consulta La palabra de Dios ¿Se da cuenta? Por eso dice La cizaña Simplemente dice Pensamos Yo tengo El bautismo En el Espíritu Santo Yo voy al cielo Y eso no quiere decir Que usted va a irse al cielo Porque usted lo diga Dice No señor Usted puede tener El bautismo Del Espíritu Santo Cada hora de su vida Y todavía estar perdido E irse al infierno ¿Por qué? ¿Por qué? Piénselo Vamos a A leer Para entender Estas cosas En el mensaje Cristo revelado En su propia palabra Porque es una declaración Tremenda esto Ah no Yo tengo el Espíritu Santo ¿Por qué hablo en el Ego? ¿Por qué tengo esto? Recuerde ¿Ve? Lo que la palabra de Dios Declara Puedes tener el Espíritu Santo Todos los días de tu vida Y estar perdido Mensaje Cristo es revelado En su propia palabra Dice aquí El párrafo 34 Pero ahí Cristo revelado En su propia palabra En el párrafo 34 Pero ahí en el interior De eso La siguiente esfera La tercera esfera Está el alma Entonces el profeta dice La tercera esfera El alma La primera el cuerpo La segunda el espíritu La tercera adentro El alma Y esa es predestinada Por Dios Ahí es donde El verdadero germen Cimiente Está ahí adentro Párrafo 36 Hoy en día Están 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 confundidos Acerca de la evidencia Del Espíritu Santo Y demás Satanás puede imitar Cualquier clase de don Que Dios tiene Pero él no puede traer Esta palabra Palabra por palabra Ahí es donde Él falló en el huerto Del Edén Ahí es donde siempre Ha fallado Ahí es donde ellos Y la cinta de los falsos ungidos Ellos pueden estar ungidos Con el espíritu Y hablar en lengua Danzar, gritar Predicar el evangelio Y todavía Ser Un diablo ¿Cómo puede ser eso? Avancemos al párrafo 42 Por el tiempo estamos acelerando Pero para que usted vea esto Y vaya a estudiar estos mensajes Párrafo 42 Esa es la iglesia de la odisea Desnuda, ciega, miserable Y ni siquiera lo sabe ¿Ven? Es ese ungido Ungido con el verdadero espíritu ¿Ven? Ese espíritu santo Puede caer sobre un hombre En su espíritu Pero su alma es su germen Ese germen es la palabra Muy bien Ahora recuerde hermanos Dios Es tan humilde Tan sencillo Que él nunca va a ir A donde usted no le invita Ese es el punto Y usted señor Si quiero que me bendiga Quiero que me haga sentir Que estoy bien Él a donde usted lo invita Viene Si usted solo le invita A la esfera del cuerpo Ahí viene Y cuando usted lo invita Nada más ahí Entonces tiene el deseo De cambiar su vestimenta Cambiar todas las cosas Que pues que no cuadren Con la palabra de Dios Pero solo ahí Si usted lo invita A la esfera del espíritu Entonces él va ahí No va a ir más allá Donde usted lo invita Por eso el profeta dice Yo tengo el espíritu santo Seguro Pero donde usted lo invitó Cuando los caminantes Ese de Maús ¿No? Empezaron a hablar con Jesús Y ellos se gozaron Con la palabra de Dios Luego Jesús dijo Es tarde Me voy Ustedes se quedan aquí Yo voy más allá Le dijeron No, ya es tarde Quédate con nosotros No, no, no Yo me voy Quédate con nosotros Quédate con nosotros Al final bueno Le hicieron pasar Se da cuenta Que él no va a venir Ey Déjame entrar a tu casa No, él no viene así Él es tan humilde Tan sencillo Por eso es importante Que usted entienda Donde invitarlo Hermanos Si usted lo invita Al Señor Nada más en su cuerpo La palabra de Dios No le interesa Solamente tendrá Una vida de iglesia ¿No? La palabra de Dios Es poco interés ¿Por qué a la gente No le interesa La palabra de Dios? Por cuanto La palabra de Dios Solamente le interesa Al alma suya Y cuando usted No invita a Dios A la esfera de su alma La palabra y usted Nunca tendrán Una relación correcta Por eso dice el profeta Aún Si yo le invito A mi cuerpo Si le invito a mi espíritu Incluso me va a dar Entendimiento en mi mente De preparar un tema De hablar cosas bonitas En mi mente ¿Sí? Pero nunca la humildad Para estar atado A lo que te he escrito ¿Sí? Y cuando uno entra ahí Y se da cuenta Solamente nada más Un temita para predicar Y listo Pero cuando usted Entra al alma De día y de noche Será el pan De usted De vida Para su alma Por eso el profeta dice El diablo puede personificar todo Vuelva a leer el párrafo 36 Están confundidos Cerca de la evidencia Del Espíritu Santo Sí Satanás puede imitar Cualquier clase de don Que Dios tiene Pero él no puede Lo que no puede es Satanás Satanás puede tener acceso Al cuerpo, al espíritu Pero cuando Pero en el alma Dice Él no puede traer Él no puede Eso es lo que no puede Traer esa palabra Palabra por palabra Y ahí es donde Él falló En el huerto del Edén Y ahí es donde Él siempre ha fallado Ahí es donde ellos La siente de los ungidos Ellos pueden ser Ungidos con el espíritu Hablar en lenguas Profesar todo Y ser un diablo Hay algo que Satanás No puede hacer Lo único que Satanás No puede imitar A ser protagonista De la palabra de Dios Cuando usted quiere Ser un alma libre Entrar al mundo De ser libre Cuando usted entra A ser protagonista De la palabra de Dios Ahí el diablo no llega Ahí él no va a llegar La única cosa Es que le diga Ven para acá Mucho ya has hablado La palabra Ahora ya ven para acá Descansa Y cuando usted se sale Y ser protagonista De la palabra de Dios Otra vez entra Al mundo de él Pero hay un mundo Donde Satanás No llega Cuando la palabra de Dios Dice palabra por palabra ¿Si? Toda la palabra de Dios Usted empieza a trabajar Con ella Es ahí donde Satanás No puede imitar Todo lo demás Se puede imitar Y usted se va a dar cuenta La mayoría en el mundo ¿Qué es? Un poquito de la escritura Y luego Uno empieza con sus Propias palabrerías ¿No? ¿Si? Pero cuando usted Puede traer la palabra de Dios Por la palabra de Dios Entonces es un mundo Donde no puede llegar Satanás ¿Cómo libertó? ¿Cómo se libró De Nabal Abigail Amando y honrando a David David es tipo de Cristo Lo cual es la palabra de Dios Entonces dice Cuando usted entra A ese mundo ¿No? Cuando usted entra A ese mundo De su alma El amor por la palabra Dios se instala En su corazón Y la traerá a escena La traerá a protagonismo Pero cuando nosotros No invitamos a Dios A la esfera de nuestra alma Entonces nosotros Tendremos la actitud De errada con la palabra De Dios Y no nos conviene ¿Se da cuenta? ¿Vamos a parar ahí? Vamos a parar ahí Por el Tiempo Aleluya Que Dios bendiga A todos nuestros hermanos En Todos los lugares Voy a leer Los ungidos De los últimos días Párrafo 231 Estamos muy agradecidos Hermanos Por este tiempo Por la ayuda Que Dios nos ha dado Para aprovechar Al máximo El tiempo ¿Sí? Y pues Llévese Todas estas escrituras Que hemos estado Pues en los compañerismos En todo Y trabaje con ello Recuerde Interésese En el mundo De su alma Interésese En ese mundo Párrafo 231 Mire dice La actitud De la cizaña Mucho dice La cizaña Vendrá a sentarse Junto con el trigo Y dirá Pues espere un momentito Señor Yo hablé lenguas Yo grité Yo danse en el espíritu Eché fuera demonios Hablé lenguas Piénselo Cuando uno dice Entra en la esfera De la cizaña O Solo invitar El espíritu santo A la esfera del cuerpo Y del espíritu Su confianza está Señor yo hice esto Hablo lenguas Profetizo Tengo sueños Tengo dones Yo predico Ahí estará su confianza Pero donde da la confianza Del verdadero cristiano Que está en la esfera Del alma En el escrito está ¿Sí? Son dos mundos diferentes Y nosotros tenemos Que decidir Entrar a ese Sentir y a esa Unción de la cizaña O entrar a ese mundo Del alma Es un trabajo hermanos No es solamente Una actitud religiosa Es un trabajo Y Dios nos dio La Biblia Y el mensaje Para trabajar Ardamente Para tener entendimiento Cómo lograr La libertad De nuestra alma ¿Es posible? Sí señor Pero hay que trabajar Con esa decisión Si usted trae La palabra de Dios La mente no tiene Ve usted El lugar diseñado Para que la palabra De Dios Se quede ahí Porque en los atrios Del templo No estaba el arca En el lugar santo Del templo tampoco Los atrios Es el cuerpo Y el lugar santo Estivo del espíritu Pero el arca Estaba en el lugar Santísimo Tipo del alma ¿Sí? Entonces cuando usted Trae ese en el arca Pues le van a decir Pasa, pasa, pasa Allá hasta el fondo Es la única manera De usted ir Y empezar a operar En su alma Cuando usted trae La palabra de Dios Esa escena Cuando una persona Empieza a tomar La palabra de Dios Solo por ese medio Él va a llegar Hasta su alma Entonces su entendimiento Va a tener poder En él Va a tener fuerza En él Para poder operar Obediencia A la palabra de Dios Paramos ahí Dios lo bendiga Aleluya Gloria al Señor Bueno Estamos viajando Pues Hasta tarde Y muchos hermanos También Mañana Unos Otros están viajando hoy Y bueno Vamos a estar Un día en Bogotá Y luego regresamos Y pues hermanos Estamos contentos De ver a nuestros hermanos Y su amor Por la palabra de Dios Y pues Cada hermano Que ha visto eso Que pueda crecer En su corazón El deseo de También volver a visitarlos ¿No? Y también ustedes Pueden Y también ir a visitar Allá a los hermanos Dice que Que yo lo bendiga Muchas gracias Por todo Aleluya Gracias Señor Jesús Por tu bondad Para poder Señor Disfrutar estos días Especiales Señor Con nuestros hermanos En un compañerismo Tan especial Donde verdades De tu palabra Señor De las cuales Nuestra alma Señor Puede estar Hambriendo y sedienta Podemos Señor Ser nutridos de ello Seguro Señor Tu palabra no vuelve vacía Seguro la condición De cada creyente No quedará igual Señor Trabaja con cada hijo Con cada hija tuyo Que cada uno Señor Pueda tener esa fuerza En su deseo El querer y el hacer juntos Señor Para actuar conforme A tu voluntad Para agradarte a ti Dios Todopoderoso Encomendamos Nuestros hermanos a ti Que puedan Señor Mirar con esa actitud Correcta a tu palabra Glorificar Señor Esa bondad tuya Señor Que ha hecho posible Que tu palabra Nos encuentre Señor En nuestra jornada En la tierra Responder Señor Con una actitud Tan valiente Señor El privilegio De ser bendecidos Señor Con que tu palabra Nos encuentre Y ahora Señor Nos provees De compañerismo Tan especial Para poder Entender Las verdades De tu palabra Señor Gracias por todo ello Encomiendo a mis hermanos A ti Señor Aquí en Colombia En los diferentes lugares También Señor En la transmisión Gracias por todo Señor Nos ha dado el privilegio De ser Señor Padre bendecidos Al participar Señor Haciendo Una pequeña parte En lo que tu palabra Tenga que ver Con ayudar tu pueblo Señor Gracias por ello Si hay un mañana Y todavía nos permite Señor Estar en la tierra Tuplicamos que tu gracia Sea mayor Para poder Señor Ayudarnos unos a otros En que nuestros ojos Puedan estar cada día Más maravillados De ti Señor Gracias por mis hermanos Gracias por su esfuerzo Gracias por las oraciones De cada creyente Para que todo Señor Este bien Encomendamos Señor A ti A tus hermanos Que viajarán Que están viajando Y nosotros también Nos encomendamos a ti Señor Que tu espíritu siempre Señor Fluidas en nuestro corazón Fijando nuestro interés Nuestra hambre y sed No hay nada escondido Señor En el nombre de Jesucristo Les pedimos todo ello Muy agradecidos Señor Amén Dios los bendiga hermanos Aluya Bueno Dios bendiga a todos nuestros hermanos De los diferentes lugares Hermanos que hemos conocido Estamos muy agradecidos Por todo Amén Gracias Padre Aleluya Aleluya El agradecimiento A nuestro Señor Jesucristo Por aclararnos una vez más El importante La importancia Que tiene la Biblia Para nosotros Y que no es un libro Que tenemos que tratarlo Como cualquier cosa O tenerlo simplemente Como adorno Sino que tenemos que leerlo Y que esto no es mucho duty